Lanzó Burnet y Cafecito Martínez conecta este batazo, a esa le dieron, damasó y está en la calle José Martínez Cafecito responde. Es un honrón, Bantín Polar, un batazo con energía, Bantín Polar es lo que nos gusta y ahora los tiburones derrotan al Bagañárez. Bueno, yo creo que este es el segundo honrón que le batea. Ya esta también le dieron, damasó y está en la calle Jamie Romack.